En la mesa el alcalde de Guía, Pedro Rodríguez, a su izquierda, tenemos al campeón de la Copa Canarias 2015, Esteban García, y justo a mi derecha está el codirector de Aristas, Fernando González. Vamos a presentar hoy la carrera de montaña entre cortijos y tomar la palabra en primer lugar el alcalde de Santa María de Guía. Muchas gracias, muchas gracias señor vicepresidente y consejero de deporte de otras áreas del Cabildo de Gran Canaria. Saludos a todos, también saludar y dar las felicidades al nuevo gerente del Instituto Insular de Deporte del Cabildo de Gran Canaria. Bueno, en primer lugar pues agradecerles el que nos acojan en esta casa para presentar esta quinta carrera entre cortijos. Como bien indican ya pues es una carrera consolidada en la que pues bueno abre el calendario de la Copa de Canarias de Carrera de Montaña y que es la segunda del circuito Trail Series 2016. En ella pues van a participar 800 corredores en la línea de salida y como saben pues una carrera luego pues ya se explicará más detalladamente pues tienen dos tipos, una 26 kilómetros y otra de 15 kilómetros. Para nosotros esta carrera entre cortijos que nació hace cinco años pues es una, es uno de los actos que queremos celebrar para potenciar y promocionar nuestra denominación de origen del queso de flor de guía. Como saben esta denominación de origen pues contempla, se contempla en tres municipios, en Galda, en Moya y en Guía y va a discurrir esta carrera por todas, por el área geográfica de estos tres municipios. Es una oportunidad excepcional para promocionar nuestras medianías, por cierto, unas medianías que están en este momento con un pasto verdito dado la lluvia, las últimas lluvias que hemos tenido y que es una, un, el mejor forraje que pueden tener nuestras ovejas para luego producir nuestro queso de flor. También destacar esta carrera por el elemento dinamizador que contribuye a la parte de nuestras medianías del municipio de Guía por la cantidad de personas que atrae, no solo para el próximo día 16, el próximo sábado que es el día que se celebra esta carrera, sino también a lo largo de todos estos días que han ido pues estos corredores a practicar y a entrenar y entrenarse para pues poder sacar, lograr los mejores resultados el próximo sábado. Destacar por parte, y quiero eso reconocerlo, desde agradecer a la Consejería de Desarrollo Local de nuestro Ayuntamiento, a los técnicos y a la empresa Arista como organizadora de este evento organizado por nosotros pues como desde el primer momento pues ha habido un absoluto respeto hacia los espacios naturales que atraviesa el recorrido por donde pues discurre esta carrera. Y dentro de las novedades de este año pues quiero también agradecer como alcalde del municipio de Guía y que presido pues la institución que organiza esta carrera, pues quiero destacar también la participación por primera vez del Club Deportivo Montaña Vergara, que es un club que está en el municipio, que alberga a más de 100 personas y que nos van a ayudar este año pues también al desarrollo de esta carrera. Decirles que dentro de, me gustaría para que también se hagan una, se sitúen, va a recorrer cortijos de los tres municipios, entre ellos el cortijo de la Solapilla, que está en el municipio de Guía, el cortijo de Marente, el cortijo de Pavón, el cortijo de Galeote, que está entre los municipios de Guía y Galdar, el cortijo de Pavoncillo, que está en el municipio de Moya y el cortijo del Gusano, que también ya comparten Moya y Guía en el regreso. Por tanto, pues luego pues ya quienes nos acompañan en la mesa nos van a dar algunos más detalles. Y también, Esteban García, campeón de la Copa Canarias de carreras en montaña, pues va a ser interesante el que explique, sobre todo, qué experiencia, la experiencia de un corredor en una carrera como esta. Así que agradecer al Cabildo de Gran Canaria, a otras instituciones que nos ayudan, a entidades también que nos apoyan, y a Arista, cómo no, que ya pues ya llevamos unos años colaborando en esta carrera. Así que muchas gracias, invitarles a todos a que puedan pasar un buen fin de semana, en el día 16, el sábado 16, en Montaña Alta de Guía, donde arranca la carrera, y desde luego en los que hay, pues unos parajes preciosos, porque la verdad que el verdor de estas últimas lluvias, pues lo hace atractivo también. Así que muchas gracias. Juan García, campeón de la Copa Canarias 2015, para que nos dé su punto de vista como participante y corredor de pruebas trail. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo me he presentado, soy Esteban García, reciente campeón de la Copa de Canarias. Copa de Canarias que se inicia este fin de semana con la carrera de la que estamos hablando, que es la entrecortijo. Hablar sobre lo que se siente en esta carrera, pues para resumir un poquito, diría que uno de los datos que todos conocemos es que la carrera cierra inscripciones en unas horas el mismo día, y son 800 participantes los que se presentan. Entonces, eso no es habitual en las carreras, en todas las que yo he participado, en Canarias, y bueno, algunas en el extranjero y por parte de la geografía peninsular. Y este dato, pues indica que la carrera tiene algo especial, algo especial que, bueno, yo lo que siento cuando voy a ver el recorrido por primera vez hace varios años, he participado en casi todas las ediciones, es el correr por las medianías, el frescor que se respira, el estar en contacto con la naturaleza y luego los senderos que yo pensaba que ya los tenía todos conocidos en Canarias por todo lo que he corrido, pero nos dieron la oportunidad al Ayuntamiento de Guía de conocer una parte más y la verdad que son preciosos. Atravesar todos los cortijos, llegar hasta la cumbre de Gran Canaria partiendo desde las medianías, pues es algo que no solemos hacer en las carreras que nos encontramos y para mí es un placer. Otra cosa, otro activo que tiene, aparte es el ambiente que se vive, va a mucha gente a animar la carrera y cuando llegamos a meta, pues sentir el calor del público, hacen que todos queramos estar un año más y repetir. Y a continuación, Fernando González, en nombre de Arista, dará también algunos datos sobre esta prueba. Voy a estar aquí una vez más, nos vemos. Bueno, ya lo he comentado por aquí, pero bueno, entre cortijos para nosotros es algo muy especial, es una carrerita que algo tiene, que es una carrera fetiche, que todo el mundo quiere estar y donde nosotros es un placer el poder estar dentro de la organización. También esto sirve de agradecimiento al Ayuntamiento por contar con nosotros por tercer año consecutivo para estar en Montaña Alta. Ya lo comentó Esteban, 800 corredores que entraron en apenas 5 horas. En principio íbamos a respetar el límite de 600, pero se quedaba muchísima gente fuera y decidimos que pudieran disfrutar algunos más y bueno, al final tendremos 800. De esos 800 corredores, pues uno de los mejores carteles a nivel canarias que se puede tener en una carrera por montaña. Hablamos que la distancia corta, que tendrá lugar el sábado 17 de abril a las 9 y media de la mañana, la salida, tiene 14 kilómetros y medio y un desnivel positivo de 946 metros. Pues tenemos un cajón de salida donde está Day López, María Leticia Navarro de Tela Palma, Daniel Pulido, Juanes Hernández, Sara Quesada, Carmen María y Javier Sosa. Y sobre todo destacar el cajón de salida de la modalidad larga de 26 kilómetros que tendrá su hora de salida a las 9 de la mañana también en Montaña Alta y con un desnivel positivo de 1.783 metros. Aquí tenemos un cajón de salida de 35 corredores a nivel regional. Esto es un cajón de salida muy importante en una carrera por montaña. Y tenemos corredores de la talla de Raquel Linares, Esteban García, que nos acompaña aquí, Yais Herrera, Yeray Durán, que viene de correr en La Palma y adjudicarse el subcampeonato de España de carreras ultra, Domingo Juárez, Yurana Castrillo, Dani Santana, Dominique Bagmejelen, Verónica Caraballo, Evaristo Almeida y así hasta 33 nombres que podrán encontrar en el dossier. Como ya comentaba el señor alcalde, destacar que Entre Cortijos es una carrera muy especial para todo el mundo, muy especial porque Montaña Alta es un barrio muy acogedor y porque los parajes por los que transcurre son increíbles. Si nunca han estado allí, yo les invito a que vayan, porque lo que hablan del verdor, lo que hablan de esa parte cálida de la gente, es totalmente real. Y esa comidita, sentado en el pueblo, compartiendo con la gente del pueblo y compartiendo con los corredores, después de la carrera, es de las mejores cosas que puede vivir el deporte de las carreras por montaña. Recordarles que la retirada de dorsales se realizará el miércoles 13 de abril de 5 a 7 y media en la tienda Arista, en Las Palmas de Gran Canaria, el jueves en el mismo sitio y a la misma hora de 5 a 7 y media y el viernes se podrá retirar de 6 a 8 en Santa María de Guía. Nada más, en la página web tienen colocado el programa de la carrera. Les invitamos a todos, corran o no, a disfrutar de Guía esos días, porque es una maravilla verlos pasar por cualquier lado por donde transcurre la carrera. Y nada más. Y poco más que añadir. Vemos en este cartel que estamos ante la carrera en Guía, más rural de Canarias, en la isla europea del deporte, que es Gran Canaria, que además nos cuesta en ocasiones poder cerrar un calendario en el que no confluyan o choquen distintas pruebas en distintos municipios de nuestra isla, porque lo que es evidente, y lo decíamos el pasado sábado cuando presentamos un programa para entrenamientos, es que Gran Canaria es una gran pista de atletismo. En algunas pruebas que se hacen sobre asfalto y otras como estas que se hacen en el interior de la isla y en pruebas de montaña extremas que exigen una preparación determinada y también un participante concreto. Pero quiero destacar algunas cuestiones que hacen significativa, especial y distinta a esta prueba que se hace en Santa María de Guía. La primera, y lo ha dicho Fernando con claridad, es la calidad y el palmarés de los participantes. Tendremos aquí a los mejores participantes de carreras de montaña de Canarias a nivel regional y también a nivel nacional. Es decir, que cuando hablamos de 35 primeras figuras, son 35 primeras figuras, entre ellos el subcampeón de España, recientemente coronado. Eso le da un caché específico a esta prueba. La segunda cuestión que la hace particular y diferente, el número de participantes. Estamos hablando de una carrera que no tiene parangón en cuanto a la participación en ninguna de las otras pruebas que se puedan hacer en Canarias. Creo que además, y lo vuelvo a decir hoy, detrás hay una empresa importante, profesional, que demuestra siempre que tienen una prueba por delante un reto a superar, que es Arista, y luego un municipio, una corporación, un alcalde, implicado en que esta prueba va mucho más allá de lo que es la práctica deportiva. Es verdad que la lluvia ha penetrado las tierras en el interior de Gran Canaria y está especialmente hermoso el poder visitar, disfrutar y compartir un fin de semana en las medianías y en el interior de nuestra isla. Corren los barrancos, hay escorrentías por distintos puntos, los manantiales brotan y las paredes rompen en aguas que dejan hermoso nuestras vías y nuestras carreteras y nuestras pistas y nuestros caminos forestales. Qué mejor que disfrutarlo haciendo deporte o como espectador apoyando, animando a quienes este fin de semana en Santa María de Guía saldrán en una carrera ya consolidada quinta edición como es Entre Cortijos. Yo acabar diciendo que estas son las pruebas que animan y entusiasman, porque conocemos también cómo se entusiasman y cómo se animan quienes la realizan, quienes participan en ellas y por tanto el esfuerzo que hace el Ayuntamiento es de aplaudir y el Cabildo Gran Canaria a través del Instituto Social de Deportes como no puede ser de otro modo, al lado del Ayuntamiento de Guía en esta propuesta deportiva, turística, de un municipio que está en el norte, que tiene otras pruebas de otros municipios en el norte y que merecen, indudablemente por muchas razones, ser visitados este fin de semana, por su propia belleza y porque también el norte exige también un esfuerzo específico, por varias razones. Está por ahí, lógicamente, lo que es la belleza, pero también el equilibrio necesario para una isla que tiene que mirar hacia el sur, pero mucho más también, sobre todo por una situación de justicia histórica al norte de la isla y estas son las pruebas que colocan su belleza en el lugar que se merece. Así que invito y acabo a toda la ciudadanía de Gran Canaria quienes lo puedan ver a través de la televisión y los medios de comunicación a que este fin de semana tengan una cita en Santa María de Guía que por cierto también se come de escándalo, con sus magníficos quesos. Y es el momento también de si hay algunas cuestiones o preguntas que nos las hagan, intentaremos responder. Se me oye igual, ¿no? Sí. El otro micro. No, pero se oye, se oye, se oye. Se escucha. Es el paso del montaño negro. Simplemente, como comentaba el señor alcalde, tanto desde el ayuntamiento como desde Arista siempre intentamos velar por el respeto al medio, ¿no? Por eso se implementan en todas nuestras carreras y en la carrera de guía en concreto un montón de características como el no uso de vasos de plástico, sino que cada corredor lleva su propio depósito y sobre todo respetar los medios por los que se pasa realizando una limpieza previa y una limpieza posterior y utilizando medios de señalización que no son dañinos para el medio natural. El montaño negro es un lugar de alta sensibilidad, es precioso. Si no han ido a verlo, vayan porque es una maravilla. Y antes la carrera, con los permisos pertinentes, atravesaba esa zona, pero se ha determinado que el paso de los corredores puede deteriorar el camino. Y, bueno, nos salimos, no sé si son 50 metros, es muy poquito, nos salimos, pasamos en el lateral del montaño negro, o sea que lo vemos en todo su esplendor, pero no pasamos sobre el picón, que es donde más se puede deteriorar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!